Sonia es un angelito que vino al mundo y empezó a llorar Ahora cogió la maña de sinvergüenza de su papá Sonia es un angelito que vino al mundo y empezó a llorar Ahora cogió la maña de sinvergüenza de su papá Él no tuvo la culpa y ella tampoco fue su mamá Que sin al emotivo se fue con otro sin regresar Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia Sonia, Sonia, bella Sonia Contigo me voy a vacilar Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia Yo no fui culpable nena Fue tu mami que empezó a fallar Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia De la nena de mi vida Oye, me voy a huarachear Cuando llora Sonia Cuando llora Sonia Sigan Sigan Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia Oye nena de mi vida, tu papi te quiere abrazar Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia Sonia, Sonia, bella Sonia, oye, me voy a guardar, mamá Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia Yo no fui culpable nena, fue tu mami que empezó a fallar Cuando llora Sonia, cuando llora Sonia